En San Luis Potosí, unidos avanzamos con una economía fuerte. Somos una de las economías más dinámicas del país, con un crecimiento de casi 12%. La segunda, más importante del vaquio. En cuatro años se han generado casi 70 mil nuevos empleos. Somos de los estados en los que mejor se pagan los trabajadores. Somos el estado con mayor crecimiento en industria manufacturera. Inauguramos la planta de producción BMW, la fábrica más moderna que tiene la compañía en todo el mundo. En estos cuatro años, la inversión privada ha superado los 130 mil millones de pesos. Nuestro campo crece, se diversifica y es más productivo. Tenemos los primeros lugares en producción de piloncillo, tomate, caña de azúcar, naranja y soya. Nuestra carne hoy es aceptada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la podemos exportar. En cuatro años nos han visitado más de 6 millones de turistas. La capital potosina es líder nacional en ocupación hotelera entre las ciudades del interior del país. Una de cada cuatro habitaciones de hotel se han construido en lo que va de mi gobierno. Y ya tenemos nuestro tercer pueblo mágico, Aquismón. Una vez más demostramos que en San Luis, unidos avanzamos.